Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante. Y es que efectivamente, Paradox saca 5 DLCs, si no me equivoco, 5 DLCs en menos de un mes. Esto es un poco locura. Vale, ahora vamos a comentarlo todo tranquilamente. Y es que el tema es que sale el DLC del Cruiser Kings 3, Friends and Foes, el 8 de septiembre. Cuesta 5 euros este DLC, no he hecho vídeo comentándolo porque es la única novedad. Cuando haya diario de desarrollo la semana que viene ya lo comentaré. El 13 de septiembre llega el DLC del EU4, Lions of the North, 13 euros, perdón, 10 euros. El 20 de septiembre aquí no aparece, ¿vale? Pero el 20 de septiembre llega el de Stellaris, que lo anunciaron ayer. Tengo que hacer un vídeo, supongo, hablando de él. 10 euros también el 20 de septiembre. El 20 de septiembre junto al parche 3.5. El By Blood Alone, DLC del hobby 4, el 23 de septiembre. Y luego no lo he incluido aquí, ¿vale? Pero el City of the Skylines tiene DLC también este mes. No sé qué día exactamente. Tiene un DLC de estos de la comunidad. Y luego el 25 de octubre llega el DLC del Victoria 3. ¿Vale? Entonces, es un poco una locura de calendario. Yo además estoy con uno de estos trabajos de verano que estoy así un poquito agobiado. Entonces, el 11 de septiembre termino el contrato. Veremos qué es de mi vida entonces. Pero, no sé, me pilla como un poco todo un poco mal para jugar a todo. Para subir vídeos, para traer contenido, etc. De hecho, por eso a veces he estado un poco con las novedades y eso. Pero, bueno, a ver. Creo que es una buena época y creo que es guay esto. O sea, habrá quien se lleve mucho las manos a la cabeza por decir, tío, nos intentan atracar, etc. En mi opinión, tío, literalmente, si para ti esto es una putada, no te compres los DLC. Sí, ya está. Quiero decir, en general creo que es bueno que haya contenido. Creo que es malo que no haya contenido de un juego. Y quiero decir, en general son todos bastante opcionales. En plan, Friends and Foes. Por ejemplo, mejora tu partida en general. Pero quiero decir, es un DLC pequeñito. De 5€. Sí. Te pueden doler los 5€, entiendo, ¿vale? Pero... Y, bueno, puede haber mucho debate con esto. Yo podría ser el DLC gratuito o lo que fuera. Pero, eh... Quiero decir, es un DLC bastante saltable. En general, ¿vale? No es un DLC que digas, hostia, tenemos unas mecánicas que tengas que piarse o sí. Lions of the North del EU4. Igual, si estás interesado en la zona escandinavia te lo puedes pillar. Pero, ya está. By Blood Alone yo creo que es el DLC más importante de todos los que podríamos hablar. Es una expansión tocha del Hoi 4. Tiene pinta muy buena. Y es que es, de hecho, el DLC más caro. Es el de... Es este, es de 20€. Es un DLC potente, ¿vale? Este sí que es de todo lo que estamos hablando. El único que podría decir que es así, obligatorio. Entre comillas. Y luego, el de Toxoids es un DLC de pack de especies, ¿vale? Pero, bueno, ¿por qué hay tanto DLC este mes? ¿Por qué hay tanto contenido? Quiero dar mi opinión. Yo creo que hay dos motivos principales. El primero... El primer motivo, obviamente, es que Paradox quiere ganar dinero, ¿vale? Y cuantos más DLCs tengan, sus juegos mejor. De hecho, Crusader Kings 3 es el primer juego de Paradox que tiene 3 DLCs en un año en mucho tiempo. O sea, desde la época del CK2, que no se daba el caso de que un juego tuviera 3 DLCs en el mismo año. Y eso estaba pasando con el Crusader Kings 3. Hacía mucho, mucho que no pasaba esto. O sea, os hablo época del CK2. De que el CK2 sacaban DLCs a porrón. Y, obviamente, el motivo principal es que Paradox quiere ganar dinero, ¿vale? O sea, no estoy intentando ni simularlo ni nada. Y el segundo motivo, yo creo, es que, como sabéis, estos días es la ParadoxCon. Que es el evento este que hacen presencial de Paradox en el que va gente de la comunidad, etc. Y, bueno, pues como que se celebra los juegos de Paradox y este tipo de lenguaje. Y creo que se han anunciado DLCs todos estos días porque todos estos DLCs son jugables en la ParadoxCon. Entonces, no iban a llegar de repente jugadores a la ParadoxCon y empezar a probar un contenido que no estaba anunciado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es uno de los motivos principales por los que se anuncie todo esto. Y, en general, lo que digo, en plan... No es malo que se lancen DLCs, ¿vale? En general, ¿vale? Luego se pueden criticar la calidad de los mismos y todo lo que queráis. Pero, quiero decir, que haya... Quiero decir, creo que es mejor que haya opción a tener más contenido a que no haya opción directamente... O sea, es mejor que haya contenido a que no lo haya, ¿vale? Independientemente de si te lo compras o no. Creo que lo que hay que criticar son otras prácticas, como el tema de las subidas de precio... El tema de... Que a veces no sean del todo transparentes con la información, que lo he comentado últimamente en los diarios, en los vídeos del Crusader Kings 3 y del Victoria. Pero creo que, en general, que se lance contenido para los juegos... Quiero decir, si tú eres fan del EU4, quieres que el EU4 tenga DLCs y que tenga contenido. Con el CK3 es lo mismo, con el Joy 4 lo mismo, con el Starry es lo mismo. Quieres que tengan cosas. O sea, si es tu juego favorito, luego ya te comprarás el DLC o no. O sea, quiero decir, yo por ejemplo, imaginaos, soy muy fan del EU4. Llega el DLC de Scandinavia y digo... Ok, este DLC no me llama la atención, me lo salto. ¿Vale? Esto es algo que creo que va a pasar mucho con el Friends and Foes. Es un DLC que probablemente a mucha gente no le llame la atención. Y es un DLC que es totalmente saltable. ¿Vale? O sea, en realidad todos los DLCs son saltables, pero... A lo que voy es que hay DLCs que tienen más importancia que otros. De todos los DLCs que están anunciados, insisto, creo que el único que yo consideraría obligatorio... Sobre todo, con muchísimas comillas, obligatorio de comprar... Es el del Joy 4 precisamente por eso. Porque es una expansión a luz, tiene mecánicas nuevas... Es un DLC que va a mejorar de manera holística el juego. ¿Vale? El juego Joy 4 va a ser muy... No exactamente distinto, pero va a ser mucho mejor con este DLC que sin este DLC. ¿Vale? Y el resto es que casi todos son como DLCs de los pequeñitos. ¿Sabéis? Pero bueno, creo, sinceramente... Obviamente, hay que preparar la cartera por esto. Pero creo que es un mes guay, tío. En plan, es raro que todos los juegos vayan a tener contenido. A la hora de hacer directos, a la hora de jugar partidas, etc. Hay mucho que jugar. Y eso creo que es algo bueno, tío. En general, creo que no es malo que haya contenido, ¿no? Como digo, en mi caso particular, en lo que podéis esperar en este canal a la hora de cubrir contenido. Voy a intentar llegar a todo. ¿Vale? No sé cómo voy a... Si voy a poder hacerlo. Creo que al EU4 voy a llegar. Creo. Al Crusader Kings 3, ya os digo que veo muy complicado que pueda hacer directos antes del lanzamiento. O traer series o vídeos o lo que sea. Lo veo muy complicado porque por fecha me va muy justo. El EU4 voy justillo. Pero yo creo que al Hoi4, al Stellaris y al Victoriatres cuando salga, creo que voy a ir bien. Pero bueno, todo es especulación porque no sé del todo qué va a ser de mi vida. Pero bueno, lo que digo. Esto es... Cada uno se sirve. A su gusto, ¿vale? Si os molesta que se lancen DLCs. Si os molesta que si veis a Paradox como una entidad agresiva, avericios, etc. No los compréis. Si os apetece jugar al derece en concreto que sea, pues cómpratelo. Si no es pedazo a las ofertas o hay pases de expansión, etc. ¿Vale? Que esto yo creo que es un tema del que hay que hablar del CK3. Y de hecho, es algo que quiero traer a debatir a varios creadores de contenido. Un poco cómo ven el estado del CK3, el futuro. Y un poco todo lo que se está haciendo de Paradox estos días. Porque creo que es interesante. Y la realidad es esa, ¿vale? Que de hoy, que es 2 de septiembre, al 25 de octubre. Es decir, tenemos dos meses. En las que todos los juegos van a tener algún tipo de actualización de una manera u otra de contenido gratuito. Todos van a tener algún tipo de DLC. Y sinceramente, luego por si alguien que está muy alarmado, ¿vale? En el chat y está... En el chat o en la caja de comentarios de YouTube. Si estás muy alarmado y te estás llevando las manos a la cabeza con esto. Prepárate. ¿Vale? Porque yo creo que esto va a ser lo normal a partir de ahora con Paradox. ¿Vale? Recordad que cuando se cancela Imperator Rome, es para destinar a todos los desarrolladores que había en Imperator Rome al resto de juegos principales. Así que la... Lo usual ahora, lo normal, lo que nos vamos a tener que ir haciendo idea es que cada cuatrimestre o cada trimestre vamos a tener un DLC de cada uno de los juegos. ¿Vale? De U4 concretamente creo que quedan dos DLCs, aparte de Lions of the North. Pero bueno, eso es otro tema, es otro debate. Pero ya os digo que os vais haciendo la idea a que lo del DLC grande al año nos podemos ir olvidando de eso. ¿Vale? Yo creo que lo cotidiano va a ser eso. Que tengamos varios DLCs de cada uno de estos títulos al año. Bueno, como digo, en cualquier caso, hay siempre una actualización gratuita, ¿vale? Que eso yo creo que siempre es positivo a la hora de corregir bugs o introducir novedades. Y los DLCs pues te los compras o no te los compras, ¿vale? Eso ya cada uno. Luego, por no alimentar el debate de siempre de Paradox es apariciosa, Paradox quiere ganar dinero. Chicos, obviamente, ¿vale? Obviamente, ¿vale? Es una empresa, vivimos en un mundo capitalista, Paradox quiere ganar dinero. Yo creo que ya no sorprende a nadie a estas alturas, ¿vale? Ahora bien, al igual que lo de Imperator Rome fue una puta de enorme. En mi caso, por ejemplo, es un juego que me flipaba y me duele mucho que Paradox se lo cargara. De esa manera están viviendo todos estos títulos. Quiero decir, gracias a eso, o sea, muchos desarrolladores del Imperator Rome los leemos cada día en diarios de desarrollo de distintos títulos. Entonces, es una realidad que va a haber más actualizaciones, más DLCs, etcétera de estos juegos. Y bueno, ya depende de cada uno, pues, si se apoya este tipo de cosas y en qué manera, ¿no? Como digo, en general mi opinión es positiva. Creo que es guay que haya novedades, que haya cosas. Obviamente, desde el punto de vista creador de contenido, o sea, no os engaño. Tengo más vídeos que hacer, más novedades que cubrir, más series que traer, más campañas que hacer. Obviamente, ¿vale? O sea, no os en un año. Y obviamente, desde el punto de vista de jugador, obviamente, si juegas a todo, pues, es una putada. Porque es muchísima pasta tener que jugar a todos los juegos y comprarte todos los DLCs. Pero, como fan individual de cada uno de los títulos, ojalá siempre hubiera novedades, siempre hubiera actualizaciones de tus juegos favoritos, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, te dime qué pensáis en los comentarios. Creo que estoy siendo un poco... En necesidad de hacer caja. Etax, ¿crees que el CK3 tenga algo en la ruta de la seda? Se viene potente septiembre, por ahora que se toma mi dinero, mi tarjeta de crédito, va a ser lo que le espera. Mira que esto te va a pasar con el EU4, yo me quedo con el EU4. No sé. No sé, decirme qué pensáis. Obviamente, cada producto hay que ir analizándolo individualmente y luego saber si merece la pena o no. Pero, como digo, sobre el papel, que vayan mejorando y actualizando los juegos, en sí no es mal. Vale, creo que el problema o la cosa es luego analizar si están bien los productos. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.